hola bienvenidos una vez más el curso de aprendizaje de máquina avanzada en el vídeo de hoy hablaremos acerca de las redes neuronales convolucionales esto ya viene siendo una rama del deep learning que es la visión artificial y la visión por computador ok bueno vamos a dar una pequeña introducción resulta que estos dos científicos hubel y wiesel empezaron a realizar experimentos sobre la estructura de la corteza visual del ser humano para que para basarse en esa corteza visual en esa estructura de la corteza visual con el fin de realizar una red neuronal capaz de simular que capaz de simular la y las neuronas de la visión o responsables de la visión y de la percepción visual que mostraron es ellos mostraron que muchas neuronas tienen un campo pequeño receptivo local nos llamaron así es decir que reaccionan a estímulos visuales ubicados en la región del campo visual ok los campos receptivos de diferentes neuronas oculares se pueden superponer que es decir que yo tengo muchas neuronas que en las cuales se excitan a través de ciertos estímulos y cada una de estas neuronas tiene la función de percibir ciertos patrones de eso fue lo que se dieron cuenta vale y la unión de todas estas estas neuronas pues hacen un campo visual también demostraron que algunas neuronas reaccionan solamente a imágenes de líneas verticales otras líneas horizontales ok y a diferentes orientaciones a esquinas a bordes etcétera etcétera y también notaron que algunas de estas neuronas pues tratan de asimilar los objetos o los patrones más grandes y otras los más pequeños que son un poco más complejos ok esto fue lo que nos llevó a poder decir con certeza cómo queríamos que una red neuronal simulara el efecto del ojo humano ok entonces estas operaciones pues básicamente dieron una idea de que podíamos hacer redes neuronales en cuyas neuronas tengan una simultaneidad como ya hemos visto en las redes neuronales profundas ok y que pues cada neurona se base en la percepción de las neuronas anteriores es decir que yo empiece por resaltar ciertos patrones que son básicos hasta llegar al final a percibir patrones más complejos como una casa por ejemplo ok en todo caso es esta arquitectura que se llamó eh Convolutional Neural Network o Red Neuronal Convolucional o Redes Convolucionales para Aurelia pues básicamente son capaces de detectar todo tipo de patrones complejos en cualquier área pues del campo visual ok mediante que mediante eh capas de neuronas las cuales aprenden desde lo más general o desde lo general bien hasta lo particular para así un conjunto percibir un objeto esa es la filosofía de las Redes Convolucionales ok bien digamos que estos estudios empezaron eh con algo que se llamó el Neocognitrón se introdujo por ahí en los años ochentas y evolucionó gradualmente hasta lo que pues ahora llamamos Redes Convolucionales ok pero empezamos con el Neocognitrón así se llamó el primer algoritmo ok hubo un hito importante y fue un artículo que salió en 1998 de eh autores Jean-Lencoe Leon Boutot Joshua Benio y Patrick Hapner que presentaron o en el que presentaron la arquitectura LINET V ok LINET V se escribió así LINET V LINET V por el autor ok LINET V y es una arquitectura ampliamente utilizada o fue una arquitectura ampliamente utilizada para reconocer números en los cheques escritos a mano así empezó este cuento de la las redes convolucionales ok esa arquitectura del LINET V tiene algunos bloques de construcción eh pues que que ya son conocidos pero también presenta nuevos bloques que son básicamente capas convolucionales y capas de agrupación ok que vamos a tener vamos a tener capas convolucionales y capas de agrupación de píxeles y al final vamos a tener básicamente una artificial neuron una red neuronal normal o la parte final de una red neuronal normal para básicamente pues hacer eh bien esa clasificación segmentación etcétera etcétera ok entonces que es una capa convolucional la capa convolucional eh básicamente es la forma de encontrar patrones entre grupos y entre capas ok entonces las neuronas de la primera capa convolucional en esta capa convolucional no están conectadas a cada píxel de la capa eh inmediatamente anterior sino a los píxeles en sus campos es decir en ciertos campos ok miren que cada píxel tiene su respectivo campo de visión de eh la imagen inmediatamente anterior o de la capa inmediatamente anterior ok es así como se va relacionando entonces a su vez cada neurona de la segunda capa pues va a estar conectada ok dependiendo de su rango de visión hacia un pequeño rectángulo de la capa inicial ok un pequeño rectángulo de la capa inicial y de la de la capa 1 vale entonces es así como eh de manera jerárquica eh la red convolucional trata de aprender las capas convolucionales son simplemente filtros aplicados a cierto rango de visión que generan nuevos puntos en el siguiente espacio de representación que es la capa convolucional siguiente y así sucesivamente de esta forma es como se eh probó o se investigó que trabajaba el mundo real de forma jerárquica como les comenté hace unos minutos ok esta es la función o esta es la razón más bien para que las eh redes convolucionales funcionen muy bien ¿por qué? porque están aprendiendo patrones generales hasta llegar a patrones particulares o incluso puede ser de manera contraria ok bien entonces resulta que una neurona una neurona va a ser cada uno de estos cuadritos ok ya ahora no tenemos neuronas por cada entrada sino neuronas por cada c bien en grupo de pixeles entonces una neurona ubicada en la fila y y en la columna j ejemplo esta de una capa está conectada con las salidas de las neuronas de la capa inmediatamente anterior y la capa inmediatamente anterior pues proviene de un filtro o de una capa convolucional ok y básicamente la capa anterior o la relación de la capa anterior está en la ubicación de las filas y hasta y f miren que f es de 3 entonces y hasta y f y también hasta y más f perdón y más f o y y menos f ok bien y más f en los dos lados y también de manera horizontal ok entonces va a estar relacionada con todo el cuadro de visión de la capa inmediatamente anterior qué pasa cuando el rango de visión por ejemplo está en una esquina la neurona que estamos analizando está en una esquina como acá y el rango de visión pues se termina saliendo de la imagen original que no está sombreada ok qué pasa que aumentamos o rellenamos de ceros las partes que nos faltan estas partes están rellenas de ceros para qué para que podamos trabajar con las dimensiones en la programación esto a lo que rellenamos de cero se le denomina cero padding ok bien resulta que es posible conectar una capa de entrada grande a una capa mucho más pequeña a medida que avanzamos en la profundidad de la red ok cómo lo hacemos pues simplemente tenemos que espaciar es decir tomar saltos entre los campos de visión ok y a esto se le llama stride ok el stride es empezar a saltar ya no seguir consecutivamente el rango de visión y pasar los filtros de manera consecutiva por las neuronas anteriores sino que vamos a empezar a saltar neuronas ok va a saltar neuronas y básicamente esto nos va a permitir reducir el tamaño de la siguiente imagen ok resulta que después de una capa convolucional pues la salida es otra imagen con las características referentes a los filtros o que los filtros resaltaron incluidas incluidas en eso ok en la nueva imagen entonces por ejemplo una capa de entrada de 5x7 pues más el relleno de 0 padding está puede estar conectada a una capa de 3x4 ok esto es 3x4 esto es 5x7 con 0 padding ok y como lo hacemos pues utilizando campos de 3x3 campos receptivos miren estos son los campos de visión o campos receptivos de 3x3 o filtros también los vamos a llamar más adelante de 3x3 y un strike de 2 es decir voy a saltar no voy a hacerlo directamente aquí en la en la neurona inmediatamente posterior sino que salto dos neuronas ok me muevo dos neuronas y de esa manera pues puedo hacer un tipo de submuestreo de nuestra imagen inmediatamente anterior o de la salida de la capa inmediatamente anterior ok una neurona en la fila i en la columna j pues va a estar conectada a las salidas de las neuronas de la capa inmediatamente anterior ubicada en las filas i por sh a i por sh más fh-1 ok que es básicamente la forma en la que me estoy moviendo y el tamaño que tiene el campo receptivo de la capa inmediatamente anterior con strike verticales y horizontales sh y s ok pueden cambiar los strike vertical y horizontal pueden ser diferentes ok bien esto es básicamente una capa confusional una capa que relaciona campos receptivos con otros campos receptivos más pequeños es decir lo voy aprendiendo desde diferentes perspectivas los objetos ok o las características de los objetos bien entonces como ya hablábamos de eh campos receptivos bueno el campo receptivos una neurona o los pesos de una neurona se pueden representar como una imagen pequeña que tiene el campo receptivo es decir este campo receptivo viene siendo también una imagen pequeña la cual vamos a llamar filtro o kernel ok filtro o kernel convolucional que es lo que hace un filtro o un kernel convolucional por ejemplo un cuadrado negro volvamos al ejemplo anterior un cuadrado totalmente negro o en rojo de estos lados digamos que esto podría ser negro con una fila blanca vertical ok es una matriz básicamente de n por n 7 por 7 en el caso anterior rellena de ceros a excepción de la columna vertical que ya mostramos que está rellena de unos que pasa que es un cuadro negro con una línea blanca horizontal o vertical en el medio puede ser cualquiera de las dos lo hice con ejemplo vertical miren si tenemos si lo tenemos de manera horizontal pues es un filtro que va a resaltar las bueno se conocen también como filtro de líneas verticales y filtro de líneas horizontales y lo tenemos en la izquierda horizontal y en la perdón en la izquierda vertical y en la derecha horizontal ok que es lo que hacen estos filtros estos filtros resaltan las características como su nombre indica horizontales y verticales dependiendo del filtro ok por lo tanto ah bueno podemos observar que en el caso del filtro vertical las líneas verticales se ven bien lo demás se ve borroso y cuando estamos en el filtro horizontal pues pasa lo mismo pero de manera horizontal con una entrada de una imagen normal ok por tanto una capa que está llena de neuronas que usan el mismo filtro genera un mapa de características o feature map ok esto es un feature map y esto es otro feature map ok entonces no tenemos solo una neurona sino que tenemos muchas neuronas que tienen filtros ok y esos filtros producen un feature map que es una nueva imagen con las características y resaltadas de acuerdo al filtro que estamos utilizando entonces una capa llena de neuronas produce un feature maps ok y esto pues nos permite resaltar las áreas de una imagen que más se activan de acuerdo a los filtros bien podemos tener entonces múltiples características es decir múltiples filtros y tener múltiples mapas de características apilados en diferentes capas es decir yo puedo utilizar o en una sola capa convolucional muchos muchos filtros de diferente tamaño y de diferente tipo y cada uno de ellos pues me va a dar un mapa de características y yo ese mapa de características lo puedo apilar de tal manera que en la siguiente capa yo pueda utilizarlo para obtener nuevas características con diferentes filtros y diferente cantidad de filtros ok por ejemplo en esta imagen tengo en la capa de entrada tres canales en la siguiente capa pues voy a tener muchos más canales que serían nuestros mapas de características y en la siguiente pues tendré otros mapas de características diferentes que serían otros canales pero que ya aprenderán diferentes características de acuerdo a los filtros que estemos utilizando ya sean esquinas bordes características verticales líneas horizontales etc etc ok entonces una capa convolucional tiene muchos filtros ok en realidad una capa convolucional no tiene solo uno sino muchos filtros y básicamente genera un mapa de características en tres dimensiones de acuerdo a esos filtros ok para hacer esto se tiene una neurona por pixel en cada mapa de características y todas las neuronas dentro de un mapa de características comparten los mismos parámetros ok sin embargo las neuronas en diferentes mapas de características es decir en diferentes eh filter maps utilizan diferentes parámetros ok la red utiliza diferentes parámetros entonces en resumen una capa convolucional aplica sinitaliamente múltiples filtros que se entrenan a estas entradas aplican múltiples filtros que son básicamente los pesos de la red que va a aprender el gradiente descendiente ok por lo tanto este tipo de capas convolucionales son capaces de detectar múltiples características en cualquier parte de sus entradas múltiples características y de diferente índole ok entonces una neurona ubicada en la fila i y columna j de un mapa de características k ahora ya introducimos el término k en una capa convolucional nada está conectada a la salida de las neuronas de la capa inmediatamente anterior ok ubicada en las filas que ya sabemos en todo el campo receptivo más el padding ok y básicamente en todas las en todos los mapas de características de la capa anterior entonces ya vemos que relacionamos píxeles conjuntos de píxeles entre capas y ahora mapas de características entre capas ok todo eso lo relaciona a una red columna evolucional y es por eso que tiene tanto poder para diferenciar o aprender de las imágenes ok hay que tener en cuenta también que todas las neuronas ubicadas en la misma fila y en la misma columna pero de diferentes mapas de características también están conectadas a las salidas de las mismas neuronas en la capa inmediatamente anterior que es de en orden jerárquico ok y no pueden pertenecer a otra capa o otro filtro map de la capa inmediatamente inferior ok o de otra entonces viene la pregunta de cómo calcular la salida de una neurona dada en una capa convolucional bueno lo que tenemos que hacer es calcular la suma ponderada de todas las entradas de una capa más el término de bayes ok más el término de bayes entonces básicamente cuando tenemos múltiples mapas de características pues la salida de la neurona será z y j porque está en la posición y j de la de la nueva imagen y k será el mapa de características entonces cada mapa de características viene siendo la sumatoria de x por w ok x por w que van directamente relacionados con los filtros y con los paddings o cero paddings que tengamos ok entonces z y es la salida de la neurona es decir el pixel ubicado en la fila y columna j del feature map k y sh sw son los stripes verticales horizontales f h y f w son la altura y el ancho del campo receptivo es decir del kernel f n es el número de feature maps en la capa inmediatamente anterior y y x es la salida de la neurona ubicada en la capa inmediatamente anterior en los mismos en los mismos en las mismas coordenadas y j y k ok bk es el bias para cada feature maps y w u b k y k' es el peso de conexión entre cualquier neurona en el feature map k de la capa n y su entrada ubicada en la fila u columna v del mapa de características k' inmediatamente anterior ok es un poco tediosa la matemática pero son simples sumas y multiplicaciones y combinaciones lineales con activaciones no lineales ok es exactamente lo mismo ok tenemos que hablar también de algo que se llama la capa de pooling o el pooling layer la capa de pooling tiene como objetivo submuestrear la imagen de entrada esto para que esto pues en principio reduce la carga la carga computacional cuando son imágenes muy grandes y también reduce el número de parámetros que tenemos que ajustar por ende evita el sobreajuste ok entonces cada neurona de la capa de pooling está conectada a la salida de un número de neuronas de la capa anterior es decir yo tengo un rango también de de emisión o un rango receptivo una capa anterior y sacamos por ejemplo un max pooling que es básicamente sacar el máximo y relacionarlo en un nuevo future map ok no es un nuevo future map generado con pesos pero es un nuevo future map que viene del anterior de la capa anterior submuestrear ok entonces la capa de pooling como les digo no tiene pesos pero agrega las entradas usando una función de agredación por ejemplo en este caso hicimos el máximo podemos hacer también el mínimo la media y cualquier otra función que necesitemos entonces la capa de max pooling introduce un nivel de invarianza en las traducciones pequeñas es decir cuando yo paso hacia partes pequeñas pues tengo una invarianza ok también se asume que los píxeles brillantes o permite asumir que los píxeles brillantes tienen un valor más bajo que los píxeles oscuros ok para tener un equilibrio entre o tener más bien una robustez hacia la iluminación bien y por ejemplo considerando que las imágenes A, B y C se les aplica una capa de max pooling con kernel y stride 2x2 las imágenes B y C miren que B y C son iguales que la imagen A pero desplazadas si ustedes las ven son igualitas pero desplazadas ok pero pero resulta que las salidas del max pooling cuando tengo dos imágenes desplazadas miren que tengo invarianza después del max pooling ok son idénticas esta es la invarianza de traducción pero pero si yo ya me muevo un poco más esta está trasladada a dos píxeles más a la derecha pues la salida es diferente y se desplaza hacia la derecha en este caso ok entonces todavía hay un 75% de invarianza pero pero básicamente es una imagen distinta entonces por eso hay algunas desventajas con el max pooling sin embargo es muy útil para darle robustez a la red ok y por último vamos a ver las características de la arquitectura como tal de la red convolucional ok entonces las arquitecturas típicas de las CNN o redes convolucionales básicamente apilan capas convolucionales con bueno seguidas también de una capa de activación activación en este caso relu ok casi siempre se ve el relu con capas de puling algún puling max puling min puling cualquiera de los que podamos utilizar y luego otra vez así sucesivamente capas convolucionales capas de puling con activaciones relu y esto lo que permite es aprender patrones cada vez más eh relevantes y cada vez más eh precisos y eh particulares de los objetos ok este es el pedazo de capas de convolución luego de ciertas capas de convolución muchas en realidad eh se hace varias para obtener una buena cafecidad de generalización ok vamos a tener la parte de red neuronal profunda es básicamente la la parte de fully connected o capas densas vale para hacer clasificación o cualquier otro tipo de eh entrenamiento vale entonces la imagen de entrada se va haciendo cada vez más pequeña se va submuestreando y se va metiendo a través de filtros a medida que avanzamos en la red entonces cada que avanzamos se vuelve más profunda es decir iniciamos con una capa convolucional que tiene cierto tipo de filtros o cierta cantidad de filtros cada vez que avanzamos y vamos a lo profundo de la red se empieza a ser más densa en el sentido de que tiene más mapas de características se aumentan cada vez más los filtros se reduce el tamaño de la imagen pero se aumenta la cantidad de filtros ok esto gracias a las capas convolucionales y al final simplemente le vamos a conectar unas capas densas y una red neuronal normal ok esto sería la temática la teoría de las redes convolucionales ok enseguida vamos a realizar un ejercicio de aplicación de las redes convolucionales ok de modo que voy a dar paso o compartir de nuevo Google Collaboratory ok ya abrimos un cuaderno de Google Collab con el nombre de redes convolucionales redes neurales convolucionales ok CNN y vamos a realizar el ejemplo práctico de este tipo de redes ok vamos a iniciar importando algunas librerías que nos van a hacer de utilidad por ejemplo import cycle learn completo vamos a importar también tensorflow como tf y vamos a importar numpy como np y adicionar a esto las librerías para visualizar visualizar lo mismo matron line line y vamos a importar un clic un clic y vamos también a importar un clic 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 ok, luego de esto vamos a importar, bueno vamos a definir también un par de funciones que nos van a ser de utilidad entonces corremos esta línea de código o esta celda más bien y lo que tenemos que hacer es empezar a creo que se demora un poquito yo creo que listo, ahora si bien, definimos un par de funciones que nos van a servir para mostrar las imágenes entonces definimos la función plot image ok en la cual le vamos a ingresar una imagen y lo que va a hacer es el inShow de la imagen inShow de la imagen cmap e gray como interpolation por vecinos ok, esto es para las imágenes a blanco y negro o en escanegrins y un axis siempre va a ser off como no habíamos visto anteriormente la siguiente función será ahora in plot color 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 image ok entonces imagen a color y lo que vamos a hacer es plot image ahora si lo que tenemos que hacer es casi lo mismo que tenemos anterior pero sin el cmap o la escala de color o el mapa de color en gray ok y el resto son dos funciones que nos van a servir de utilidad bien entonces vamos a empezar viendo la capa convolucional ok capa convolucional bien entonces para la capa convolucional lo que vamos a hacer es importar primero una imagen de un dataset from zika learn datasets vamos a importar load sample images ok load una imagen bien entonces vamos a importar algunas imágenes por ejemplo una de china en la cual vamos a utilizar load sample image y le vamos a decir que nos importe china .jpg y la vamos a dividir entre 255 para normalizar de una vez y flower una imagen de flores lo mismo load sample image y no es sino flower .jpg y y vamos a ok bien ahora las vamos a guardar en imágenes en un vector de dos elementos que serían nuestras imágenes china y flower para hacer un experimento para hacer el experimento bien lo que tenemos que hacer es ahora definir el batch size el ancho el largo y los canales de la imagen como hacemos esto lo hacemos de siguiente manera batch size coma hair hair way y channels ok lo sacamos de images punto shape ok bien y vamos a crear vamos a crear dos filtros cualquiera nos vamos a inventar dos filtros vale entonces filtros van a ser igual a np.ceros de shape 7x7 coma canales coma dos cuantos canales tendremos bueno pues en este caso tenemos dos canales porque concatenamos nuestras imágenes ok y que sean de tipo numpy float world 32 recuerden que tensorflow trabaja con float 32 ok bien entonces vamos a crear esos filtros filters en 2 coma todos coma bueno vamos a empezar a crearlos 2 coma 3 coma 2 coma 0 va a ser igual a 1 puse un 1 en esa posición y filters el segundo filter va a ser igual a 3 coma 2 coma 2 coma 1 en esa posición le voy a colocar un 1 esta es una línea horizontal bueno en realidad esta es una línea vertical y esta es una línea horizontal ok y línea horizontal después de crear los filtros pues vamos a pasarlos por una capa convolucional como los pasamos por una capa convolucional resulta que la salida outputs van a ser igual a tf.nn punto com 2d ok convolucional en dos dimensiones capa convolucional de dos dimensiones y le vamos a introducir imágenes filtros el stride va a ser de uno y nuestro padding le vamos a poner siempre same ok bien ahora vamos a ver entonces como obtenemos esa salida o que salida obtuvimos ok tf.inn show the outputs outputs en 0, todos todos 0 vamos a ver la primera imagen semap gray ok y es lo mismo incluso vamos a utilizar la función que acabamos de crear arriba que era plot image ok plot image ok ahora si y vamos a mostrar bien que la salida es una imagen en la cual está aplicada los en la cual están aplicadas los filtros vamos a volver a correr esto y volvemos a correr esto ok y la siguiente imagen pues estará acá bien miren que son dos filtros totalmente distintos ok esta es la imagen número dos ok entonces de esa manera bueno hemos aplicado filtros utilizando la capa convolutional 2D de tensorflow vamos a explicarla un poco ok resulta que image es el minilote de entrada que es un tensor de cuatro dimensiones ok porque es un tensor de cuatro dimensiones porque estamos utilizando la dimensión de minilotes luego las dos dimensiones de la imagen y luego la dimensión de las capas ok por eso estamos teniendo un tensor de cuatro dimensiones ok filters es el conjunto de filtros que vamos a utilizar que básicamente también es un tensor de cuatro dimensiones de las mismas dimensiones de la entrada de los minilotes stripe pues ya lo lo vimos en la teoría es básicamente la forma de salto que tenemos pues en este caso stripe lo tenemos como uno es decir que será uno para ancho y uno para alto pero podemos hacer stripe diferentes e ingresarle a la función un vector de stripes ok padding va a ser valid o same siempre entonces padding valid será por la capa convolucional que utilice valid no usará relleno de cero ok para para realizar los filtros ok no usará los rellenos de ceros vale y pues va a ignorar las filas y las columnas que se salgan de la margen ok y zen utilizará el relleno de ceros si es necesario y básicamente el número de neuronas de salida es igual al número de neuronas de entrada dividido por el paso ok por el estrella bien entonces eso es lo que acabamos de hacer con la capa la capa perdón convolucional 2D ok bien entonces vamos a visualizar un poco visualizar un poco ah bueno le vamos a colocar aquí tenemos los filtros miren este es un filtro vertical este será un filtro horizontal el mismo este será un filtro vertical y el siguiente será un filtro horizontal al final los filtros vale si se notan ustedes están resaltadas las características verticales y horizontales y ahora lo que vamos a hacer es ver un poco los future maps ok los mapas de características pero haciéndoles un poco de zoom vamos a hacerle crop ok vamos a hacer una función que se llama crop ok a la cual ingresemos imágenes y lo que haga es retornar la imagen con las imágenes el mini match en las posiciones o en o más bien haciéndole un zoom de las posiciones 150 220 coma 130 250 donde sea ok lo acabo de coger de manera aleatoria entonces vamos a ver vamos a plotear las imágenes de diferentes filter maps al final recuerden que la última dimensión es la dimensión de los filter maps y vamos entonces a apretar vamos a hacer plot image image y vamos a dotar crop de images el 0, todos todos coma 0 ok y vamos a ver que ver el resultado pt.show ok bueno miren lo que tenemos es básicamente la imagen recortada o con zoom vale y ahora pues vamos a hacer un for para ver estas los 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 future maps incluso podemos verlos en este en este mismo instante el future maps entonces vamos a ver el future maps 1 ok miren que el future maps 1 eh ah bueno en realidad vamos a ver los de la salida de la red entonces sería lo mismo pero con ya no image sino la salida de la red output ok entonces miramos el primer feature maps y miren comparamos y tenemos que es lógicamente con un kernel vertical y el siguiente future maps que es el kernel horizontal ok aquí los tenemos por eso tenemos un tensor de cuatro dimensiones que pasa vamos a ver entonces los filtros que acabamos de hacer ok entonces vamos a ver vamos a darle ld.imshow de filters filters ok y los vamos a ver donde están en 0 en todos como todos como perdón en todos como todos como todos como 0 ok miren es justamente el el filtro vertical y el siguiente filtro será el filtro horizontal ok entonces hemos aplicado los filtros en una capa de convolución bien entonces utilizamos ya una capa de convolución sin embargo sin embargo hemos definido manualmente los filtros ok pero resulta que los filtros ya están en una CNN real como se definen como variables entrenables ok entonces la red neuronal tiene que aprender esos filtros como hacemos una capa entrenable de tensorflow de convolucional 2D la hacemos de la siguiente manera com de tf keras layers punto com 2D ok convolucional 2D y le introducimos la cantidad de filtros filtros 32 el kernel que es el mismo en el tamaño pues bien el tamaño va a ser de 3x3 vamos a utilizar stride stride d1 vamos a utilizar padding same y vamos a utilizar una función de activación ojo con esto función de activación reloj listo y ahora si vamos a tener una capa convolucional de tipo tensor flow ok de modo que podemos ya ahora usar el fit o el algoritmo de gradiente descendiente para encontrar cada uno de los kernels de 3x3 cada uno de los filtros o de los coeficientes de los filtros de 3x3 ok bien ahora vamos a ver la capa de pulling ok la capa de pulling bueno la vamos incluso a utilizar como capa de max pulling en este caso también hay min pulling max pulling para este caso ok entonces la capa de max pulling en tensor flow pues es muy simple muy similar a lo que ya vimos y básicamente lo que tenemos que entregarle es el tamaño del pulling ok y los strike vienen predeterminados para el tamaño del kernel ok entonces por defecto utiliza sin relleno ok no utiliza padding nuestra capa de max pulling como debería ser es max pulling bueno max pull la capa de max pull será tf.keras.layer.maxpulling2d ok max pull y le decimos que el pull size es de 2 para que sea el kernel de 2 y muy sencillo esta será nuestra capa de pulling como vemos la capa de pulling bueno cropped imax vamos a a unir las imágenes que están cropped ok o que están hechas zoom y lo que vamos a hacer es básicamente np.array lo mismo que hicimos arriba y vamos a hacer un for de cropped de todas las imágenes ok image for image in imax ok bien listo esto será nuestro for y básicamente la salida será max pulling un max pull de cropped cropped images ok entonces listo bueno nos genera una advertencia resulta que pues por defecto las capas van a cambiar a soltante desde 64 pero en el momento pues no todavía no ha cambiado entonces lo dejaremos así ok cuando cambien lo podemos tendremos que tendremos que llamar a tfsbackense float float64 para ajustar pues ya los nuevos códigos hasta el momento no es necesario podemos correr así y básicamente vamos a mostrar la salida y la entrada ok entonces la entrada lt. lt.inshow de cropped images en cero lt.inshow lt.inshow output ok también en cero bien entonces si nos damos cuenta pues tenemos diferente diferente relación la imagen de abajo es mucho más pequeña que la imagen anterior ok en relación ¿por qué? porque miren la escala la escala va de 0 a 60 en el eje y la siguiente la salida va de 0 a 30 solamente o 0 a 40 y en el eje x la salida va de 0 a 60 y la entrada va de 0 a 120 ok entonces hemos hecho un max pooling que reduce la dimensión o submuestre nuestra imagen ok también tenemos el average pooling el min pooling y pues ahora vamos a ver la arquitectura de o la arquitectura cnn ok arquitectura de las redes neuronales convolucionales como realizar una red convolucional con la arquitectura de secuencial de quedas ok vamos entonces a llamar a el dataset que ya estábamos utilizando y lo vamos a partir de una vez en x de entrenamiento y de entrenamiento lo mismo x train full y y train full vamos a tener también x test y y test y vamos a llamar a tf keras layer bueno más bien datasets y fashion end list ok fashion end list y vamos a cargar los datos de fashion listo ahora vamos a dividir nuestro set de entrenamiento en x train y y o perdón x train y x de validación como lo hacemos pues partiendo x train full en bueno vamos a tomar los primeros 5000 o los últimos 5000 y para x train también vamos a colocar desde los últimos 5000 hasta el inicio ok lo partimos de manera aleatoria con 5000 datos para entrenamiento y lo demás para validación bien vamos a hacer exactamente lo mismo para nuestra y ok que es y train y y valid ok y esto es y train full y y train full ok en las cuales van a coincidir las dimensiones bien vamos a correr descargamos los datos no hay ningún problema y ahora vamos a normalizar ok vamos a normalizar respecto a la media entonces x x main min va a ser x train punto min por el eje 0 y vamos a mantener las dimensiones ok lo mismo vamos a hacer con la la varianza vamos a encontrar la varianza con la desviación estándar por el mismo eje 0 y le vamos a sumar un offset uno muy pequeño para que no hay problemas de estabilidad al dividirlo y ahora si vamos a normalizar nuestros datos respecto a la media de la varianza entonces x train va a ser ahora igual a x train y lo mismo para el x de validación x de validación x de validación y para el x text ok ok muy bien y ahora lo que vamos a hacer es agregarle un eje para que sean cuatro dimensiones a nuestro x train va a ser igual a x train np.newaxis ok lo mismo vamos a hacer para validación y para test ok entonces validación y para test muy bien le agregamos un eje nuevo y tenemos nuestro dataset para empezar a trabajar miren ahora vamos a poner las dimensiones de x train en las cuales pues vamos a tener 55.000 datos para treinamiento de 28 28 por 1 ok miren que siempre es un tensor de minilotes dimensiones de las imágenes por capas de la imagen ok todos deben estar del mismo tamaño en las tres últimas dimensiones bien ahora vamos a importar de la librería font tools la herramienta parcial ok o parcial que lo que nos va a permitir es básicamente hacer una función de manera parcial para la cual luego le podamos ubicar ciertos parámetros ok entonces vamos a hacer un default convolucional de dos dimensiones ok que va a ser una función de manera parcial de tensorflow keras keras layer y convolucional 2d ok y va a ser de kernel type igual a 3 activation igual a relu y padding igual a 6 ok la voy a hacer por defecto sea así y después le vamos a empezar a cambiar de a poquitos los parámetros ok entonces vamos a hacer un modelo de la forma secuencial es tf.keras .models .secuencial ok y nos vamos a ir ingresando las capas que vamos a tener ok entonces default vamos a hacer primero una capa de fontos que tenga filtros que tenga 64 filtros un kernel size de 7 y que tenga un input shape de 28 28.1 ok ese sería nuestra capa de entrada ok de una vez con 18 filtros luego vamos a hacer tf.keras .layers un max pulling de dos dimensiones con un pull 6 de los ok y así sucesivamente vamos a empezar a colocar capas de convolution ok por ejemplo default convolutional con filtros filtros 828 828 vamos a repetir esta capa vamos a repetir la capa de full size ok la repetimos y repetimos de nuevo capas de convolución vamos a ponerle muchas capas de convolución y vamos a ir aumentando el número de filtros recuerden que el número de filtros va aumentando y casi siempre o siempre lo recomendable es aumentarlos en potencias de dos ok y pues siempre al final de cada convolucional vamos a tener que colocar una capa de max pulling ok lo recomendable y ahora vamos a terminado la capa de convolución o la etapa de red convolucional pues vamos a empezar a hacer la red común y corriente tf.keras.layer la misma red que utilizamos en el ejercicio anterior de clasificación de mnist ok y vamos a utilizar flat ok también vamos a utilizar tf.keras.layer.dense ok de unidades de 128 unidades una activación de relu vamos a tener algunas capas de dropout ok que significa la capa de dropout la capa de dropout permite eliminar en neuronas aleatoriamente para regularizar y que no se nos sobreajuste el modelo ok f.keras.layer.dropout ok y el dropout pues va a tener un solo argumento que es la cantidad de neuronas o el porcentaje de neuronas que yo quiero apagar ok voy a repetir de nuevo estas dos capas y pues ahora con ya tamaños más bajos 65 64 también relu y al final voy a tener una última capa densa en la cual pues obtendremos las 10 unidades que son las capas perdón las clases y tendré softmax ok una activación softmax ok todas tienen que tener comas porque estamos en el api secuencio y lo que vamos a hacer ahora es correr nuestro modelo ok corre sin problema hacemos model.summary lo mismo que habíamos hecho en el ejemplo anterior miren ahí están todas las capas que acabamos de crear las capas convolucionales los parámetros que tenemos que tener en cuenta y vamos entonces a compilar nuestro model model.compile y vamos a ponerle una función de pérdida de lo mismo sparse categórica cross entropy un optimizador de tipo nada ok es uno de los regularizadores o optimizadores más más rápidos que hay lo ponemos así porque el gradiente descendiente estocástico es un tanto lento para las imágenes entonces utilizamos el divisador Adam y una métrica que sea el accuracy ok y básicamente vamos a entregar nuestro model history va a ser igual a model .fit x x train y train épocas vamos a poner épocas épocas para que no se nos demore tanto y los datos de validación serán x valid y y valid ok vamos a entrenarlo y pues pusimos accuracy no es accuracy es accuracy ahora si entrenemos nuestra red convolucional ok miren como el accuracy empieza a subir es un poco demorado en el sentido de que pues no tenemos aún bueno podríamos cancelarlo y vamos entonces a activar activar la gpu para que vaya un poco más rápido ok activamos la gpu le asignamos valores a la gpu lógicamente tendremos que correr de nuevo todo vamos a correr de nuevo todo nuestro código para asignarle el trabajo a todo el trabajo de la red convolucional a la gpu ok recuerden que google nos puede utilizar gpu bien vamos a correr de nuevo hasta donde teníamos el modelo y ahora si vamos a entrenar con gpu que va a ser mucho más rápido que lo que veníamos viendo ok si se dan cuenta es mucho más rápido porque lo está haciendo con gpu ok entonces esperemos unos minutos a que terminemos con la gpu ok una vez la red esté entrenada vamos a proceder a ver cómo se comportó utilizando pandas ok entonces lo que necesitamos hacer es importar pandas y vamos a lotear history history ok vamos a aprovechar la history miren tenemos una un entrenamiento que es casi que se nos sobre ajustó la red vale podríamos incluso escoger solamente hasta la época 5 que es donde se obtiene creo que el mejor rendimiento de pérdida de validación perdón pero pues ya tenemos nuestra red entrenada nos queda hacer la evaluación como hacemos la evaluación con model punto evaluante ok y vamos a evaluar x test x test y y test ok entonces estamos evaluando x test y y test bien vamos a encontrar el score bien el score es casi que 90 miren que subió subió algunos puntos desde la fase anterior que era simplemente redes neuronales sin convolucional entonces pues básicamente lo que tenemos es que está un poco mejor con las redes convolucionales bueno claro que el modelo se sobreajustó podríamos utilizar otras formas de optimización incluso utilizar más capas de dropout pero pues tenemos ya nuestro modelo entrenado vamos entonces a meterle un x nuevo como hicimos en el anterior ejercicio el cual será parte del conjunto de test serán las dos primeras imágenes utilizar las dos primeras imágenes y jeffred el jeffred dicho será un modelo punto predict ok x punto y bien y vamos a ver y ok listo miren que estamos haciendo la predicción la predicción utilizando pues unas nuevas imágenes podemos hacer incluso predecir las clases ok predecir las clases me dice bueno para predecir las clases pues lo que hay que hacer es el argumento por el eje 1 lo vamos a hacer y vamos a predecir las clases de las dos primeras imágenes ok la primera imagen es de clase 9 la segunda imagen es de clase 2 que es lo mismo que nos había dado en la en el ejercicio inmediatamente de esta manera nosotros podemos entrenar una red con voluciones ok también podemos sacar incluso mapas de características y también podemos sacar los kernels o los pesos de los kernels de cada una de las imágenes ok cuál es el kernel que aprendió la red evolucional para cada una de las imágenes entonces vamos a hacerlo con los pesos ok bien lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a sacar de la arquitectura que tenemos vamos a sacar una arquitectura funcional de es como hacer un pinchazo a un punto de larga ok entonces un modelo B va a ser igual tfkeras punto model y cuya entrada inputs serán las entradas del modelo 1 ok las salidas serán la capa de las convulsiones la capa 1 y output hice un pinchazo en la capa 1 de nuestro primer modelo y lo que vamos a hacer es mostrarlo entonces será tf.keras punto utils punto lot mod ok y será model mod b listo vamos a ver nuestro nuevo modelo ok ok aquí me salte opus igual a model punto layers ahora sí vale este será nuestro nuevo modelo miren que sacamos simplemente el modelo de la primera capa convolucional y max pulle ok entonces lo que vamos a hacer es mostrar diferentes mapas todos los diferentes mapas de características ok entonces por ejemplo z es igual a model b punto predict vamos a hacer la predicción de x test ok listo es model b grande listo esto es tenemos una predicción de 10.000 imágenes entonces lo que vamos a obtener básicamente en este punto los mapas de características vamos a ver entonces el primer mapa de características 0,2,2,0 ok para la primera imagen este es el primer mapa de características el segundo mapa de características el tercero en realidad el cuarto esos son los mapas de características que él se aprendió ok le pusieron 64 vamos a ver la 63 es otro mapa de características que se aprendió es decir lo relevante que puede sacar de la imagen 0 cuál es la imagen 0 vamos a mostrarla lt. punto imshow dx test en 0 lo acabé de escribir como si fuera un texto bien ahora sí vamos a ver cuál es la imagen imagen 0 como todos como coma 0 y bueno cmap ray ahora sí y es plt bien entonces es un zapato mirenlo es una bota y miren que el primer mapa de características pues trata como de buscar las diferencias entre los colores y vamos a tener diferentes mapas de características los cuales estamos aprendiendo ok miren este es por ejemplo la suela bien entonces estos son los mapas de características que podemos extraer a partir de este modelo ok también podemos mirar los kernels entonces por ejemplo kernels serán iguales a model punto layers en la primera capa y vamos a pedirle get wellings ok y en 0 bien de esta forma le pedimos los kernels y vamos entonces a mostrar algunos kernels un show pnt un show de kernels en todos como todos coma 0 coma 0 vamos a ver el primer kernel ok y vamos a colocarle pnt punto show este sería el primer kernel que se aprendió el segundo kernel el tercer kernel y así sucesivamente ok bien entonces de esta manera podemos tener la interpretabilidad de las redes convolucionarias ok así llegamos al final de este video no sin antes recordar que también existen redes que trabajan a lo largo del tiempo que se llaman redes recurrentes ok que básicamente trabajan muy similar o se utilizan de manera similar se montan de manera similar con el api secuencia de Kegas ok nos vemos en la próxima chau